Música Hola amigos, bienvenidos a su canal En este video les voy a enseñar como programar el control remoto universal para televisores F-188 Lo curioso de este control remoto es que no viene con manual de códigos Si no ya tiene todos los códigos IR incorporados dentro de su archivo interno Y para programar un televisor es muy muy sencillo Lo único que hay que hacer es apretar el botón que dice SET Y la luz oscilará una vez Sin soltar el botón la luz va a quedarse encendida luego 4 segundos Luego por 4 segundos más va a oscilar Y va a comenzar a enviar códigos IR al televisor Hasta que en el televisor nos va a aparecer la opción del volumen Una vez que aparece esta opción del volumen recién soltamos el botón Y va a quedar ya programado Vamos a hacerlo a continuación Supongo que eso le gustó porque me llevó a su dormitorio después de eso Y creo que el chico me quedó la vida de su auto Si no tampoco en la línea tenía comida Vamos a ver, va a ver, si Y yo también me sentí así Subí al alto y me fui a casa Pero antes de llegar me sentí mal Y luego ¿Vale? ¿Y yo? Estaba viva la última vez que la vió ¿Qué quiere decir cuando estaba viva? Estaba viva Como ven apareció el volumen y solté Ahora vamos a probarlo Ajá Ya puedo bajarle el volumen Subir Eso significa que ya puedo apagarlo Ahí vamos a apagarlo Power Ajá Ahí apagó Y ahí debe prender Ok amigos Como ven es muy sencillo Voy a dejar también La programación De otras marcas Esta marca es AOC Voy a probarlo con un Sony Con un Daewoo Y con un Samsung Ah No entiendo por qué haces esto No lo entiendes, ¿verdad? Déjame explicártelo Porque es claro que olvidas por lo que he pasado Comentaré por el principio Me llamo Aysén Descubrí que la mujer a quien creía mi hermana era mi madre Al fin día No, hablaré yo ¿De dónde estamos? Amado a mi madre Dejo a mi hermano ¿Por qué eres hijo de tu niño? Mi madre está muerta Mi madre está muerta Luego en un gran codiaba resultó ser mi padre Yo lo alejé un papá Pero él seguía insistiendo tras de mí Un saludo Al fin día ¡Ahora sí! Perdón! ¡Ahora sí! El nombre del Dios en la ciudad, no por una razón, donde está esta hija. ¡Vaya aquí! A ver aquí, en este día vamos a hablar. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 No se olviden darle un like y suscribanse a este su canal, hasta luego, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!